Fruto del éxito de la primera edición, presentamos este segundo circuito desde la Concejalía de Cultura en el que ampliamos notablemente la programación de conciertos en barrios y diputaciones y también en el centro de la ciudad con un objetivo fundamental que es llegar a todos los rincones de Cartagena con la música para que la ciudadanía y los visitantes también puedan disfrutar de una cultura a través de música de calidad, de prestigio con propuestas y estilos originales, atractivos y atentos a todos los públicos y edades. Contaremos con nuestros grupos y artistas locales y también con nuestras bandas de música. Artistas nacionales e internacionales también se suman, como digo, para dar en general entre todas y todos gran calidad estos conciertos. El formato de estos conciertos lo conforman solistas, grupos de cámara en dúo, trío, cuartetos y agrupaciones de Cartagena más grandes como son las cuatro bandas de música que ya he nombrado y en las que estamos siempre muy orgullosos. En los barrios y diputaciones hemos querido que las iglesias y las parroquias sean fundamentalmente los lugares para albergar la gran mayoría de conciertos, por la sonoridad, la acústica y sobre todo también por ser el contexto más apropiado para albergar este tipo de conciertos con repertorios musicales que van desde el Renacimiento, el clasicismo y el barroco hasta la música más popular, tradicional y contemporánea. En el centro de la ciudad nuestras cuatro bandas de música serán las protagonistas en uno de los nuevos emplazamientos de la ciudad como es Plaza Mayor y en el que también queremos tener siempre una oferta cultural adecuada. Y también hemos querido en nuestros museos, como siempre, que alberguen nuestros museos para aprovechar que la gente no solo vaya a disfrutar de la música sino también del entorno y también albergarán algunos de los conciertos de este circuito. Museos como el Museo Arqueológico, Enrico Escudero de Castro y el Salón de Actos del Archivo Municipal. Los conciertos comenzarán el próximo 14 de enero y durarán hasta el 6 de mayo con propuestas como Sergio Gajia, Ensemble, Jojo Duo, no sé si lo digo bien, Carmesí, Guitar Duo, David Couls, Aygueta Quartet, Fado, Ensemble, Trio Accord, conciertos de alumnos y profesores del Conservatorio de Cartagena, las agrupaciones Nuestra Señora de la Soledad de Molina y Marfagones, Banda de Música, Sociedad Artístico y Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho, Unión Musical Cartagonova, Agrupación Musical Sauces, Marcos López, Cristian Casanova, Dubón Maclé, Cuarteto de Clarinetes Verdi y mucho más. En total, 35 conciertos que se podrán ver desde hoy mismo en la página web de la Concejalía de Cultura, toda la programación y el acceso, recordar que es muy importante, que será gratuito. Queremos intentar que todo el mundo disfrute de la música y por eso estos conciertos gratuitos. Y bueno, yo en primer lugar quiero agradecer que me hayas dado la oportunidad de diseñar este cartel y también aprovechar para decir que me parece muy importante y muy bonito que se le dé un lugar a los barrios de las diputaciones, aparte del centro de Cartagena, y bueno, con grupos y bandas tan maravillosas como las que he visto al hacer el cartel. Y bueno, yo seré muy breve con el diseño, pero básicamente elegí representar, representar como, bueno, valga la redundancia, uno de los elementos más representativos a la hora de la música en las iglesias, como es el órgano, y puse además varios elementos florales que suelen ser iconográficos a la hora de representar la religión, como pueden ser los lirios, que pueden representar pureza, o el laurel que puede representar victoria, y bueno, también aunando un poco el diseño con el del año pasado para que dentro de... siguiese la misma estética. ¡Gracias! ¡Gracias!